Voy. Voy. ¡Hombre! ¡Raúl! Pasa, pasa. Si hubiera sabido que venías, te habría pedido que trajeras cervezas. Ya tengo la nevera vacía. Cuéntame. He venido a pedirte que dejes en paz a mi familia. Pensaba que yo también formaba parte de ella. No sé qué te traes entre manos, Fran. Pero no quiero que vuelvas por casa a ver a mi padre. ¿Cómo dices? En la cena me ha contado que tu jefe, Uriarte, fue esta tarde a verlo. ¿No te parece sospechoso? ¿Qué estás insinuando, Raúl? Que el repentino interés en ver a mi padre es para sacar la información y pasársela a tu jefe. Ah, me parece un tanto retorcido, pero... No me tomes por tonto, Fran. Nos estás espiando. Estoy preocupado por mi tío y quiero pasar tiempo con él. Solo es eso. ¿Justo ahora que hemos recibido la oferta para fusionarnos? Sí. Y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Yo sé separar lo profesional de lo personal. Cosa que, por lo que veo, a ti te cuesta un poco. ¿Entonces por qué estaba el tanto Uriarte de los problemas que tenemos en la tienda? No lo sé. Sé que mi padre te lo contó cuando fuiste a verlo. Sí. Hablamos de ello. ¿Y qué? ¿Que esta tarde Uriarte fue a casa y estaba el tanto? No me digas que es otra casualidad. Te equivocas, Raúl. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y entonces cómo se enteró? No lo sé. Pero lo que yo hablo con mi tío se queda ahí. Escúchame bien una cosa, Fran. Como le hagas daño, como hagas daño a mi padre, me encargaré de arruinarte la vida.